¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Y bueno, les cuento. El Taipar volvió a morir. Esto no es nuevo. Si ustedes me siguen en redes sociales ya sabrán que tiene tiempo que no lo arranco. Les estaba informando que el Taipar no jalaba. Y seguramente muchos de ustedes se van a preguntar Oye Alfalta, pero en un último video que hiciste del Taipar lo arreglaste y ya funcionaba y todo. Sí y no. Si ustedes recuerdan, en ese video les planteé el problema de lo que había pasado. Les dije, miren, ¿saben qué pasó esto? Me dieron una solución. Me dijeron que había que quitar fusible, repararlo. Quitar el amplificador porque regularmente era lo que se quemaba. Y después volver a poner el fusible y ya iba a funcionar. Lo que quisimos hacer fue probar si el amplificador era el que iba a dar problemas o no. Entonces hablé con Beto de Betos Garage. Él fue el que me reparó el fusible y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pónselo así. Pónselo así como está. Y si vuelve a tronar, ya sabemos que es el fusible. Ahora, eso también es mucho de experimentar porque vamos a quitar el amplificador. Y si vuelve a tronar, ahora sí hay que preocuparnos porque sería otra cosa. Y en efecto, el carro estuvo funcionando muy bien durante algún tiempo. Después de, madre, es que como mes y medio más o menos o un mes, volvió a chingarse el fusible y el carro ya no arrancaba. De hecho, algo curioso, esto pasó aquí. O sea, estando aquí parado, de repente lo arrancaba cada semana y una semana ya no quiso arrancar. Supuse que era eso. Saqué el fusible y en efecto el fusible ya no estaba funcionando. Este fusible ya se había roto otra vez y pues ahora lo que procede es reparar el fusible otra vez, quitar el amplificador, volver a poner el fusible y ver que esto funcione. Y bueno, les cuento que obviamente a esto ya le avancé un poco. El fusible ya está reparado. Lo traigo aquí en el Jeep. De hecho, déjenme lo saco. Y miren, justamente aquí tenemos el fusible del Type-R. Como pueden ver, se hicieron las reparaciones aquí y en este de aquí, que lo curioso es que se está quemando este de en medio. Según yo, ese de en medio es del amplificador. Entonces, eso nos indica que el amplificador es el que está teniendo problemas. Y seguramente muchos de ustedes se van a preguntar, Alfalta, ¿por qué no compras un fusible nuevo, güey? ¿Por qué no repare y repare? Bueno, el fusible es un poco difícil de conseguir, aparte de que no es barato. Sí tenemos pensado comprar el fusible nuevo, obviamente, pero no hasta que nos arregle el problema. Primero necesitamos arreglar el problema y después ya ponemos un fusible nuevo y que no se vaya a estar quemando. No tendría caso, la verdad, de estar quemando fusibles nuevos y más cuando son tan difíciles de conseguir. De hecho, hay un suscriptor, saludos al güey en Cris, que él me lo consiguió. Él está en Chicago y me dijo, güey, ya fui a la agencia. Es obviamente sobrepedido, incluso allá es sobrepedido. Porque no es el mismo fusible que lleva el décima generación. El del Type-R es diferente. ¿Por qué? Porque el amplificador es diferente. Entonces, justamente esa parte del bloque del fusible es de diferente amperaje. Algo que se me hace bien curioso es que la parte del amplificador aquí es de 30 amperes. Eso no me hace tanta lógica porque el de décima generación es de 60 o de 50 amperes. Entonces, no sé si pensar si esto ya lo habían cambiado en este auto y no le pusieron el que debería llevar, tal vez. O si este es realmente el del Type-R. No es algo que me he puesto a investigar tan a fondo. Pero se me hace muy raro que el del Type-R sea de 30 amperes y el del décima generación sea de 50 cuando se supone que el amplificador del Type-R es más potente. Pero no sé, o sea, son diferentes cuestiones ahí que no me voy a meter, la neta. Pero hay veces que hay amplificadores que traen más potencia y tienen menos consumo, tal cual como los amplificadores que traigo, por ejemplo, en el Jeep, que son de bajo consumo de energía. Pero últimamente nos hemos dado cuenta en cuanto a CarAudio que el consumo de energía no está relacionado ya con la potencia del amplificador. Entonces, pues no sé, no nos vamos a meter en esos detalles. La cuestión es que ahorita ya está reparado el fusible. Lo que voy a hacer inmediatamente es quitar el amplificador. Bueno, más bien desconectar el amplificador. Vamos a quitar todo el panel lateral y después vamos a poner el fusible y esperar que esto funcione y que el Type-R arranque el día de hoy. Neta, ojalá que jale y esperemos ya darle solución a esto. O sea, ya también yo lo he postergado. O sea, no me he puesto en ello. No he estado como que, a ver, vamos a hacer este pedo jalar. No, la verdad es que no. Han dado con otras cosas. Últimamente han dado con otros pendientes y de las últimas cosas en mi lista de pendientes es arreglar el Type-R. O sea, el Type-R está aquí, está seguro, está bonito. De hecho, hasta vean, o sea, está limpio, está impecable de que, pues, no se ha manejado ni nada. Tiene su X-PEL que le protege toda la pintura. Entonces, pues, no es algo que nos preocupe así como que ya tengo que arreglarlo. No, aparte de que otra cosa, pues, tengo el Jeep, ¿no? Que no es el que me muevo todo el día. Y no es como que también me urja que inmediatamente ya quede el Type-R. Pero bueno, vamos a empezar con el panel lateral y ahorita nos vamos a la parte del cofre. En esta parte de aquí tenemos el amplificador. Ese se supone que es el que se quemó. Vamos a tratar de desconectarlo. Aunque, sinceramente, es un poco incómodo la posición. Ahí está. Quitamos uno. Quitamos otro. Quitamos otro. Ahí está. Lo encontré. Listo. Quedó el amplificador desconectado. Y bueno, ya que quitamos el amplificador o que lo desconectamos, vamos a la parte de acá. Está un poquito sucio aquí enfrente. Es más que nada las gotas que llueve y luego le salpican para acá. La batería había quedado desconectada. Bueno, más bien la desconecté. Lo primero que voy a hacer, banda, es poner el fusible antes de conectar la batería. Entonces, vamos a regresarlo. Con mucho cuidado. Obviamente no queremos romperlo aquí o estropearlo. En teoría, esa parte del medio del bloque ya no debería de dar problemas porque el amplificador ya está desconectado. Y vamos a... Bueno, esto lo voy a dejar abierto. Ya no lo voy a cerrar. Ahora sí, desénme suerte. Vamos a conectar la batería al negativo. Tenemos algo malo, ¿eh? No escuché que iniciara la bomba ni nada del motor. Entonces, puede ser que esto no vaya a arrancar. Regularmente, en cuanto lo conecto, se escucha y aquí no se escuchó nada. Y no, no, no funciona, banda. Entonces, aquí lo que me queda pensar es que sí necesita el amplificador estar conectado para arrancar. Al menos de que se haya roto el fusible otra vez. Pero... Madre, güey. Bueno, vamos a conectar el amplificador esperando que no se vaya a quemar el fusible. Aquí vamos de nuevo a conectar el amplificador otra vez, güey. No, banda, ¿saben qué? Esto no va a funcionar. Ya lo... conecté. No hizo ningún ruido. No hizo absolutamente nada. Bueno, tenemos buenas noticias. Al parecer, es la batería que se descargó, banda. Entonces, vamos a esperar tantito. A ver si arranca ahorita. Ahí está. Eso es todo, güey. A huevo. Bueno, pues ya está vivo otra vez, banda. No he desconectado todavía el amplificador porque estoy esperando que la batería haga recarga. Al parecer, es la batería que se descargó. Es curioso porque la batería es nueva. Sí, si bien tiene el sistema de GPS y todo eso, pero no consume tanta energía como para que una batería nueva se descargue a ese punto. Pero bueno, vamos a checarlo. A lo mejor eso con garantía de la batería, tal vez. Porque ese se me hace súper raro. Ahorita, por lo pronto, vamos a dejarlo un momento para que cargue bien la batería. Sirve que se desentume. De hecho, ahorita están los mensajes de que está inicializando todo el sistema y todo eso. Conduzca con cuidado, sistemas inicializando. Algo muy curioso es que después te pide que lo pongas en un lugar como abierto para que encuentres las antenas de GPS. Está muy loco este pinche carro, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar un momento y ya, ya arrancó. Ya arrancó, güey. Bueno, pues vamos a probar sacarlo una vuelta. Sirve que hay algunos mandados. Vamos a ver qué onda. Estoy así con las alertas de conduzca con cuidado. Pero nada más hay que rodarlo un momento. Ya con eso se le quita. Me siento súper raro. Cada vez que no lo manejo durante un tiempo y lo vuelvo a manejar, es súper extraño, banda. Porque me siento como si fuera sentado en una patineta. Siempre lo he dicho. Uy, güey, no me traje el tag. No, pues sí va a ser un poco complicado salir, ¿no? Bueno, ya en este momento ya se le quitaron todas las alertas de que estaba inicializando y todo eso. Ya se le puede pisar. No mames. Güey. Verga. No, no mames. Neta. Amo este carro, güey. Me encanta bastante este carro, anda. Por algo siempre digo que este carro nunca lo... O sea, está entre mis planes nunca venderlo, ¿eh? Espero. Si en algún momento llego a necesitar venderlo, claro que se va a vender. Pero... Es, güey. No, no mames. Qué bien se siente, güey. Qué bien se siente. Está bien chido eso de... O sea, obviamente no está chido no manejarlo mucho tiempo, pero... Está padre el... El de repente desacostumbrarte a él y volver a agarrarlo y es como... ¡Guau! O sea, qué chido. No sé si les comenté creo que sí o no, no sé pero... Desconecté el amplificador sí lo quité y arrancó sin problemas sin pedos ahorita lo traigo desconectado entonces esperemos en teoría no debe de dar ningún problema ojalá que así sea, ¿no? Y pues el estéreo viene... viene apagado pues no tiene ampli ni nada entonces no funciona pero... Déjame les muestro algo por música no vamos a batallar, banda por música no se batalla pero oigan qué bien se siente, ¿eh? Qué bien, qué bien muy bonito mucha gente luego me dice en comentarios de que qué onda, güey cuándo le va a hacer algo al Taipar y... no me gustaría hacerle nada fíjense este carro me encanta así como está creo que de las pocas cosas que le haría sería lo mejor ajustar la tubería las colillas o las terminales a lo mejor me gustaría tal vez cambiarlas este... meterlas un poquito y... tal vez a futuro cambiar cambiar las calaveras meterle equipo de sonidos también está entre los planes pero ya, ¿eh? en cuanto a performance este coche se mueve excelente o sea, no le movería nada a cambiar la palanca tal vez pero pues eso ya sería como por... obviamente por mejorar bastante eso porque acuérdense que hubo un problema con eso pero... pues no es como que no funcione si no se lo pongo o que yo lo esté corriendo muy constantemente ok, empezamos con problemas banda ahorita mandó un mensaje apareció un mensaje en el tablero no sé si alcancen a verlo pero dice revisar el sistema de carga de 12 volts acá en esta parte en el gauge tengo el medidor de voltaje me dice 14.3 14.5 pero acá me está diciendo que hay pedos con el voltaje me iba a regresar a la casa pero... dije vamos a ver qué pedo a ver si se le quita ahorita no sé si hubiera sido la mejor opción regresarme a la casa yo creo y agarrar el Jeep pero... ahora no tengo mucha confianza de donde llegue pararlo y apagarlo quién sabe si ya no vaya a querer prender ok, esperemos que no vaya a haber problema quién sabe si a lo mejor es por qué desconecté el amplificador puede ser, ¿no? luego hay... hay veces que los carros están conectados de unas formas muy extrañas que ciertas cosas no funcionan si no están otras vamos a probar no pasa que tengamos que pedir una grúa lo que sí es que lo voy a dejar sin freno de mano donde lo deje por cualquier pedo banda, valió madres bien duro este pedo revisar sistema de dirección de potencia no jala o sea de pura cagada pude llegar ahorita a pararme pero... no sé está súper duro la dirección quién sabe qué chingas pasó algo malo está pasando y... me está preocupando mucho esto no creo que tenga que ver esto con que desconecté el amplificador la neta pero... madres voy a ver qué pedo tengo miedo a apagarlo y que ya lo encienda lo que voy a hacer es... ahí está lo voy a dejar sin el freno de mano porque este... qué tal si ya no enciende banda pues lo apagué este... y ya no se murió ya no quiso encender quién sabe qué chingas pasó me dan ganas de conectar el amplificador otra vez lo bueno que lo dejé sin freno de mano lo bueno entonces pues no hay tanto problema banda ya llegó a la grúa ahí está pues súbete tú si quieres yo te empujo está en primera güey ¿crees que sí suba? sí pues ahí está banda ni modo nos dejó abajo no pasa nada ya nos vamos vamos directo para Backson aquí ¿es el tuyo? sí llegamos a Backson banda ahí traen el Type ya lo van a meter ya digo lo perro que esta compa se rifa bien machín para maniobrar valió verga no me digas eso güey pero no era lo del fusible pues según sí pero valió verga fíjense que la neta lo que se manejó se disfrutó eso sí sí me dio una alegría el día de hoy sí primero es meterle la corriente no es cargar la batería a ver qué pedo que esté bien de su carga primero sí partir desde ahí y ahí se puede partir ya vemos viendo qué pedo no lo puedes mover nada y es que miren banda así se ve bonito bueno banda pues el Type ya se quedó ahí con Néstor me quedé un rato platicando y con él estuvimos cotorreando de ahí me vine para la casa y ahorita voy justamente a hacer los mandados que iba a hacer hace rato y que pues ya no pude porque pues pasó lo que pasó ¿no? y pues ni modo ni modo ¿qué les voy a decir? yo siempre digo que hay que ver el lado bueno de las cosas miren el lado bueno aunque ustedes no lo crean porque yo sabía que podía pasar ¿no? en el momento que lo saqué y en el momento que empezó a mandar la alerta del problema con la corriente y eso dije ok esto puede llegar a pasar decidí no regresarme decidí continuar para ponerlo a prueba para ponerlo a prueba y ver qué pasaba ¿no? lo bueno es que no me tocó una vía concurrida donde hubiera hecho a lo mejor un caos y hubiera tenido que esperar la grúa ahí este estorbando que no me tocó en periférico que no tuve un accidente fue algo dentro de un entorno controlado se podría decir incluso pero miren banda como siempre les digo tomen lo bueno de las cosas o sea fácil podría decir no no mames mi carro pero pues ya banda no pasa nada se arregla se arregla y listo queda ya ahorita lo dejé en buenas manos sinceramente no me aguito les digo pudo haber sido mucho peor entonces va a quedar que es lo importante al menos lo manejé un rato hoy me dio una alegría manejarlo neta y pues ya se va a arreglar va a quedar chingón pero bueno por lo pronto aquí dejamos este video le dejé el coche a Néstor y yo sé que él tiene su agenda y todo y le dije no te preocupes o sea si no le puedes dar ahorita no hay pedo cuando tengas un chance le pegas porque se lo dejé para no llevarme a la casa y tener que otra vez otra grúa para ir al taller entonces pues en los próximos días ya les diré a ver que pasó con eso por lo pronto aquí dejamos este video ojalá que les haya gustado si les gustó dejan su like suscríbanse al canal son nuevos dejan sus comentarios y pues si les gusta el café pues entren en el garage elcafe.com hay cafecito chido envío a toda la república mexicana entonces pruébenlo está muy chingón de hecho ahorita justamente voy a dejar también unos pedidos de café cuídense soy Arfalto90 nos vemos en la próxima banda ánimo y que tengan un chingón día todos bye chau chau